Otro día no dice los del medio Los compañeros del barrio del medio Surgen en el año 2011 Ahí después de haber participado Con otra comparsa, con otro grupo Ellos deciden hacer su propia comparsa Y solamente voy a mencionar Algunos compañeros que son los que Encabezaron en esa ocasión En el 2011 que pues No sé si se revelaron o no sé ¿Qué pasó? También quiero preguntar si la de La de negro es Mi amiga A ver si la identifican A ver quién sabe quién es la de negro Si es mi hija de verdad Qué bárbaro Bienvenida Perdón Les decía Que ahí se crea el grupo De en medio Por Sergio Lázaro Que por ahí debe venir Seguramente De carnalito Por Chelín Por Huicho Por Puri Por Mariachi Edi la viuda Y otros Ellos son casi los únicos Que han procurado mantener La tradición Casi los únicos Creo que todos han hecho Su esfuerzo también Pero ellos Cuando yo recuerdo Que el año pasado Hicieron su obra teatral Ahí en la iglesia Si mal no recuerdo Y prácticamente Fueron los únicos Y eso Es de resaltar Algo que también Nosotros reconocemos Como familia Es que ellos Mantienen los personajes Aunque no hagan la obra teatral Aquí en Sautla Estos son los personajes Todo lo demás Que se ha venido Improvisando Y cosas distintas La verdad Respetable Pero no es de Sautla También recuerdo Muy bien Que ellos Innovaron O no sé Ellos Hicieron Su esfuerzo Y los recuerdo Que fueron los primeros Que trajeron Dos bandas juntas Y que La verdad De eso Causó furor Causó sensación Son de las cosas Que ellos han hecho Y este Pues yo les pido Que pronto Un cura y un doctor Y una vez Trajeron muerto Muerta El muerto Que me muevan los dolores Que me muevan los dolores De tus quemas A los barros De los hierros Ahí no andará Estos minas A tolipitos Los barros Ahí no pasará Frías Niña que se Acajó De los tores Ahí pasará Tu día De los purititos A por él Ándale compañera Ayúdame A trabajar Tú como hermosas Calaveras Y aquí Te las digo Oye hermosas Calaveras Vienes por Cáceras Vienes a traer Este muerto Para convertirlo En calaveras Vámonos Muerto Muerto Vámonos Para mi gancho Y que revienta Mi arriata De para De mi gancho Bueno 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 ¿Me escuchan? Sí Oído Vienes Viejo Que no escuches Papá Che Escucho Ya tienes ochenta Y no pico Vamos a ver famosos Vamos a empezar Pobre del mío Ciro Pobre del mío 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 Ya se acabó Todo lo que acabo De lanzar Aquí ya aparece Un aparador Con tantas caras De color Me voy por Estas calles A ver Si encuentro Al señor Doctor Señor Señor Doctor ¿Qué pasó Viejo? A ver ¿Qué pasó El álcool Que vamos a hablar A ella Que traiga la ambulancia Ah ¿Qué pasó Viejo? Soy el doctor Humo Pues digan ¿En qué le podemos Servir? El doctor Andan Cuentando La ambulancia Pero ya Llegó El día Con él Me conforme Para que Ellos Lo tiendan No se acabó No se acabó No se acabó Ahí a Oliverio No, no está No está aquí Oliverio o el doctor El Oliverio No está ¿Por qué es el niño? El doctor No está La luna No atiende Ah, la luna No atiende No, no 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 Estuvieras dispuesto Porque mañana Sigo enfermar Mi dueño Un año antes Tienes que sacar Sí Un año antes Pues será para el otro año Entonces Nosotros ya estamos Con el otro Que se empiece Mierda Que se empiece Quis al otro Ya está Quis Ya está Quis Mamá De la técnica Se ponen Tienso ¿Sí? ¿Sí? Sí Ya está Si Ya está Se ponen Bueno Me llaman No, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero que vaya a hacer una chica ahí a... Bueno, bueno. ¿Sabes que está más jodido que yo? No, no se me vaya a meter de boca. Quiero vender chica ahí a... Oliverio. ¿Quieres que sale el barrio? Pues fíjate que... Le chica el duro. Ajá. Pero está cargando la presión. Ah, bueno. Entonces hay que dar una chica a ver si se levanta o... Hacemos cargo de la viuda. A ver qué dice usted. La viuda deja de la luz. De curarlo lleva el cargo. Buenas, usted. Vamos, pues. No, doctor. Que tú no vienes plano. No, vienes al ratero. Es puro matazano. Ay, doctor. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya le está saliendo pelo. Por aquí por el imperio. Ajá. estamos contentos porque invitamos al amigo Oliverio aquí por la voladora estamos muy gustosos en los 15 años de Tisidora aquí nos hablamos el vals por aquí por donde se va ustedes porque dicen no nos vamos a dar un pan quíntate por favor quíntate 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 necesitamos la ambulancia la arrancas quíntate junto a tu lado aquí por donde miro los maestros estamos muy contentos que nos hayan invitado a este bonito mural que elaboró el maestro Ciro por el cementerio por el cementerio por el cementerio los del poderoso barrio del medio le mandamos un saludo al buen amigo Oliverio al buen amigo Oliverio a ti por el cementerio barro que el chingón le toque a su pinche borral chingón chingón a ver vale ahi no mas mma al que aquí tienes tu tu ete primero ahí lo voy a llorar por donde orina marina Ojalá no hace más que te voy a llevar a Susy Mi querida Saúl, a tía Marina Nada quiere, nada quiere yo Orenado, perdón Ya te viste, estás haciendo unos ojotes Ya lo vienes, ya lo vienes Déjalo, ésta lo prendo, verás Por la arena fina A ver otra vez, que mucho ruido Silencio, por favor Por la arena fina Quisiera que me juegue mi cadencia en su estética Mi amiga Josefina Pero usted también, ni pelo tiene Pero usted también en la cueva No, no se puede en la cantita No, no se tiene en el pelo Aquí por donde vuelan Vamos a colmar Con la buena buena Daniela Buenas tardes Buenas tardes señores Hay que otro para Daniela Y traigo para ella también Aquí Aquí por su bolita Sin embargo, Lidia Que le saluda a mi Danielita Por el moño Aquí está la A ver si saca las chelas El amigo Toño Vamos a darle precio Por haber recibido Por haber recibido al cambio de la corradía Queremos felicitar a la cabalina ¡Pap새! Avelia Corazú Corazú por su premio Avelia Aquí está presente El barrio Por el pan de huevo de muerto A ver, otra vuelta Por el pan de huevo de muerto A ver con qué se va a poner a mano El bueno amigo Edilberto Nos chingamos el último y nos vamos Ahí voy, ahí voy, eso está bueno Aquí por donde le da la tos Espérame, espérame Ya me duele mi brazo En mi mano, eso es a la noche A ver, que toca la tía o no Aquí por donde le da la tos Como no sé si llevarla a Susy o a Elvia Pues mejor me llevo a la tos Mira, porque no te llevas eso, ¿dónde es mejor? No le batallas mucho Pues es que, para no perderle Para no perder la costumbre Pero me estás dejando sin nada Y luego, ¿qué cosa voy a agarrar? Agárrenme, agárrenme esta Por acá por donde hueva ¿Cómo? Por acá por donde hueva Ah, ¿quién vela? Dicen, se pega, vaya, se pega Ese No rimó, me lo chingó Rías, se juega Hace el esfuerzo o que sea Mira, fíjate que ya le digo Pero no se fuera Mejor esto, se está parando Ya no le pegues Porque de tanto chingadazo Se le está saliendo el aire por aquí Puedes estar inflando Es la tripa del estófago Es su conducta Es su conducto Ajá, es su conducto Ya te lleva su sangre, rapero No porque eres donadores Ahorita vas a ver No plaquetas Te voy a acusar con el presidente famoso Ahorita vas a ver No plaquetas Lo que sea Lo que sea Así sea Alguien que te está llevando Todas maneras Te voy a acusar Estás pegando muy duro el diablo, viejo Quiere que te cuide No te vaya a entrar por ahí Me cuido Cuando vamos por ahí Me pongo el gorrito Me cuido siempre Pues bueno Bueno viejo Pues ya es que Hicimos lo que podíamos ¿Qué consuelo se me queda? No, eso es locura Ajá Pero vas a estar chita A ver si te lo cura Pues ahorita voy a ver Si ven esto en el barco Que me lleven a Cadello Porque la chicoada Hasta allá La chicoada visita ahora Bueno Sácas de ahí de tu marcina Dale un tostón Este pobre El perrito Combe también el pobre Yo arrancando la ambulancia Porque ya nos vamos A ver si ya compras otro El perrito Mira vieja Se le va a amar por tanto El perrito Qué bueno esto Hablo del teléfono Del teléfono Estoy hablando Ahora veo otra cosa Le digo que mi pobre Se le está Estás pellizando aquí Ahorita vas a ver Ahí está Ya te dije con público No hagas eso En la casa Como quieras Después yo me les quito Cansado de tantas vueltas Ahora quién lo voy a chingar Ya a él y no le cambian Tus tardores No se levantó el muerto Ya se levantó No se va a levantar Ya me truena la cintura Me voy por estas calles A ver si encuentro al señor cura Señor cura Se pasó bien No se levantó el muerto Se levantó el muerto Y era pechado Verá Ya anda por aquí pechado Se levantó el muerto Tiene mucha batería Ahí lo vi en la mañana Ahí con el punto Luego sonando la chingada Campana Mira ¿Ya viste vieja? Mira no fuiste bandera Esquita ¿O qué? Con la vieja negra Ahí está el Ahí está el Jaripero Ahí vamos A ver A ver Quizá aunque sea Vicencio que me mande ¡Hey! Si no me molestes A ver Estoy viendo cuánto Voy a cobrar Para la misa de patrón Abuelo ¿A quién vamos a levantar Primero Si es alguien que va a jocar Vamos Si no me va a jocar Yo creo que me va a jocar ¿Qué es? Olivero Ah Olivero Vamos ¿No? ¿Eres licenciado? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora me toca a mí A ver A ver A ver ¿Estás con ella ya? A ver ¿Qué es el cuadro o no? Te digo que el ambulante No era lo propio No había Que es de Jalí Que es el correcto Vamos Vamos No va No viene Paracrucción Estamos muy lejos Todavía te vemos Motocanc Y te caminamos Otro poquito Sverige Vuelta siempre Pero el pasaje era que hay una chocadita ya en el medio nuestra mano en la tristaca porque ya no va a estar en el municipio ya vendrás el turno que entra en el municipio otra vez cuando quiera el billete a ver si se puede acomodar vamos 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 y y y y y y y ah 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 hasta me canso pero mira por lo que estoy haciendo y polio ah porque cobre todo ya te cansa y seguramente no voy a hacer nada cleto cleto pásame la caldereta para echarme el té muerto brazo de mi cajeta cuidado con mi gasparín vamos a trabajar yo caro oye si lo que eres con animales cristianos está pasando mira como está aquí que no vas a venderse si voy de pasada dos años 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 rus tres años No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque uno al oro hace mucho el circular, circularo que tanto adoro Amén Tápate lo que te lo ven, licencio Tanto dinero ya, no carbura Muerto, muerto, si no hubieras corrido No te hubieran alcanzado, no te hubieran pensado como perrito quebrado Levantate, pero levantate Levantate, pero hay un trompetado y quebrado, un rato Amén, licencio, amén Amén Ya lo contestamos, hijo mío, pero no veo que se nueva con material Por lo menos échele a los santos hoyos. Eche, está triste por el cielo, yo lo voy a ver con el cielo, pero ahora con el gris mira ya ni me pela, va con el gris mira. Aunque sea la hermana es una de las hermanas que anda ahí, camine y camine para que venga a echar el santo hoyos. Dijo mío, es todo lo que pueda hacer por tu, por el medio. ¿Y qué consuelo se me queda? Vale, vas a ver al escrituista, la lista vista que por tus ojos saca cispas. Ah bueno. Pero sobrale, oiga, sobrale, sobrale porque... ¿Le estás a su número de cuentas? No, sobrale, sobrale doble porque pa'l teléfono, pa'l teléfono. Pero si hola esta papel ahí a una empresa muy grande que está por ahí, ya cobran paro pa'l depósito. Vale hijo. A ver, vamos a ver, estamos de chingada. El templo se nos está cayendo. ¿Ya te parece que eres pasifota nomás? ¡Fulga! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡A todos, lecturas y doctores! Yo no me invitan nada, ¿ya cómo está? Cuatro metros, ¿sabe? ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? vamos a acercarme ya no me sale ya no me sale me sale el primo de tu sobaco que mi boca va a ver si tiene un poquito de agua y yo tengo el juguito así le vamos a aclarar porque el hambre no hay calor me monto mi burra flaca no lo voy a montar a la noche me voy por estas calles a ver si encuentro al señor espirituista señor espirituista mira vieja ahí está el número de teléfono vamos a mandarle un guatapazo señor espirituista ¿qué pasó viejo? quiero que este carajo verbia ya dejaste la ambulancia me confundí pero no le haces yo no no quiero perdonar quiero que haces una chica ahí a al periferio así que ah bueno anda que te espero ¿qué pasó viejo? ¿qué te puedo ayudar? tengo que voy a hacer una chica ahí a ya está haciendo vida aquí te si miro si miro un poquito todavía si miro ahí a tiro hermano ¿qué le pasó hermano? pues mira sabe todo su quinceavo quinceavo quinto quinceaños así de morales vamos a ver porque es lo único que puedes hacer por morales no tenía una chamba granosa pero la de entonces aquí me refuto de línea aquí aquí ahí tengo aquí tengo 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 ya vamos mira la otra viste ven viste 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 ya está hinchado está limpia si no te quiere ay si recojo ay yo recojo todavía yo soy el deshierro viejo vamos a ver que podemos hacer viejo porque ya está muy mareado pues fíjate que tantos años ya ni se empieza en veranza por acá donde le salió un bello vamos a hacer la pregunta quién entra a la coca racha para responder el sur del amigo por acá donde se le cayó un viernes a ver si nada nos aumenta el apoyo para moro el presidente ah sí pero no lo miro ahora le mandaron su invitación creo no creo que no quiere tomar viejo por acá donde hace ancho a ver si no mandó para chelas el contador Pancho ya andamos secos viejo mira te voy a ayudar con uno nomás porque no digas que soy mal ahí aquí donde come mucho tamal aquí el barrio en el medio todo pincha traje original aquí donde se le fue el suspiro suspiro hoy estamos muy contentos debería haber al maestro Ciro cinco no está el maestro no está el maestro ya se va a dormir no lo pintó viejo no lo pintó ya lo pintó uno de marzo ¿qué lo pintó? no lo tira blanco parece puro verde no es el caso moral mira a ver este ya va con el marzo la habitud no es es que esta parte no lo mató el juguete está sacando el juguete mira préstamelo porque el primo de un amigo a veces no puede viejo ajá vete esto ya ni lo ves lo veo no veo pero entiendo ya toca la piel esta es la píldora de la virtud ajá con él lo van a hacer bailar ajá brincar ajá cantar ajá y contigo se va a ir a bañar ajá 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 Hay una hermosa calavera, hay una hermosa calavera, que viene por campo santo, vengo a dejar un recuerdo, gracias a Dios, a todos los arcos. ¡Bravo! Yo con Manuel, compañeros de Nueva York, vamos a mirar nuestros pelos gringos, pues esa fue la pequeña actuación, y lo hicimos sin miedo, porque somos los mejores, puro pinche barrio del medio. Ya me voy, ya me despido, a que me ven un poco guarro, pues este barrio se compuso, con puro pinche macarro. Ya me voy, aquí me quedaría, pero hay cosas que hacer. Me voy a la secretaría, para muchos manos y recoger, de tanto andar con mi vieja, ya no alcanza tu albarache, que se reviente la secretaria, a los amigos, 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 a los amigos. ¡Gracias Amos! ¡Gracias Amos! ¡Gracias Amos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!